hola chicos saludo cordial espero se encuentren muy bien en compañía de sus familias bienvenidos a nuestra sesión de hoy hoy vamos a hacer un calentamiento vocal y vamos a trabajar la canción la rumba de los animales bueno chicos entonces la actividad de calentamiento la vamos a hacer en los momentos primero vamos a imitar sonidos vamos a hacer un glissando invitando sonidos de cohetes y de sirenas segundo vamos a imitar sonidos de animales bueno chicos entonces me imagino que ustedes han escuchado cómo suena un cohete cierto y cómo suena una sirena entonces vamos a imitar la profe dice pues nos va a colaborar yo lo voy a hacer y ustedes van a contestar con la profe dice entonces suena así o 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 Como el gato Ustedes Como el perrito Como el perrito Como el perrito Que todos los animales se fueron a una promesa Que todos los animales se fueron a una promesa El perro tocando un tremor y el ratón la pandereta El gato tocando el chucho y el armadillo trompeta El perro le dijo al gato y el armadillo al ratón No se va adelante mucho porque se me pierde el sol No se va adelante mucho porque se me pierde el sol Que todos los animales se fueron a una promesa Que todos los animales se fueron a una promesa El perro tocando un tremor y el ratón la pandereta El gato tocando un chucho y el armadillo trompeta El perro le dijo al gato y el armadillo al ratón No se va adelante mucho porque se me pierde el sol No se va adelante mucho porque se me pierde el sol No se va adelante mucho El perro le dijo al gato